Bueno, mi primer llamado es al pueblo dominicano que todavía está en su casa y que no ha salido a votar. Deben venir a votar. Hay dos modelos que están convirtiendo en este proceso. El que tiene el gobierno y el que tiene la oposición. A uno de los dos le conviene una baja votación y al otro le conviene una alta votación. El que se queda sentado en su casa sin querer lo está favoreciendo uno de los dos modelos. La gente debe entender que su voto no es un pedazo de papel que se eche en uno, que se puede vender, que se puede negociar o que se tire en uno. El derecho a votar es el derecho que tienen los ciudadanos de decidir en el asunto más importante que tiene una sociedad que es elegir a su votar. Y por tanto nosotros le pedimos encarecidamente a los que están en su casa todavía que vengan a votar, que vayan a votar, que voten por el partido que ellos prefieran, pero que voten. Y en cuanto al desarrollo del proceso, ha habido muchas anomalías. Y el compañero Danilo, que es delegado ante la Junta Central Electoral, yo le cedo la palabra. Presidente, ¿cuáles son las nominías? ¿Cuáles son las nominías? Sí, Danilo le va a decir. La pregunta que le hacía del presidente, decían, una de ellas que se ha dado no solamente en el caso del Distrito Nacional, en el caso también de la provincia de Azua, de Junteplata, de Ralabón, de Elia Piña, que se trata de boletas premarcadas, premarcadas. Están asociadas, sin lugar a dudas, a que los presidentes de esos colegios, lo todo indica, la llevaron premarcada. De manera que los que vayan a votar por un partido de oposición, porque la marca siempre estaba en algún partido aliado del partido de gobierno, se marcaba un partido que fuera de la oposición, como el PLD en este caso, fuera nulo. Eso se ha presentado, se han tomado medidas en esa dirección, pero ha sido una realidad en los lugares donde le hemos identificado en esa provincia. ¿Qué cantidad de boletas? Danilo, es que exacto. Hablemos de esas boletas premarcadas. ¿Cuántas boletas premarcadas estaríamos hablando aproximadamente? No, porque tú no puedes establecer, vamos hablando de las que se han identificado, porque las personas que pudieron haber votado, eso lo vamos a ver. Nuestros delegados, en ese sentido, estamos orientados a que el PLD no puede perder el voto en una mesa como consecuencia de una boleta premarcada. Y se está orientando a... ¿Cuántas boletas? No, porque no lo podemos establecer, nadie ha contado la boleta. Danilo, ¿se ha procedido a anularla? No, en esos lugares lo que se ha hecho es entregarle una boleta nueva al elector. Y hemos estado llamando la atención, en el caso de la Junta Central Electoral, a los fines de que esas mesas sean intervenidas, para que los electores que lleguen, de entrada se la aclaren, que tienen que revisar su boleta. Danilo, ¿se llegó al fiscal electoral ya? Esa... Dejen lo que siga terminando estos relatos completos, porque son varias anomalías. Sí, varias anomalías. Todo esto lo hemos ido documentando, tanto a la Junta Central Electoral como a la OEA. Este decisionalismo lo hemos ido tramitando. ¿Cuál es la otra anomalía? Estamos hablando de que en varios lugares la Policía Militar Electoral no ha estado a la altura. A la altura, casos que se dieron en el municipio del factor de Nahuas, donde la Policía Militar Electoral andaba circulando con una dirigente del PRM en su mismo lugar. El video también se le hizo llegar. Hay un caso también que está afectando. Hemos identificado unos 1.880 casos, que se los enviamos a la Junta, de electores que votaron en febrero, que votaron en febrero, que hoy no aparece en el padrón de elección de hoy, del día de mayo, en este día. Estamos hablando de 1.880 electores que votaron en febrero y que hoy no es que los mandaron a votar al exterior, es que no aparece en el padrón. ¿Pelereístas? Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta justamente porque son los pelereístas que nos han venido, los afectados, e incluso personas conocidas o relacionadas, que nos llamó muchísimo la atención esa selectividad, esa exclusión de esos 1.880 casos. ¿Quién? Ella lo tiene también. Claro, no, tanto comentado, tanto comentado. Están votaron en febrero y hoy no aparece en el padrón. ¿Una, se quedaron sin votar en la gente? Esa persona, bueno, esperamos que la justicia autorice. Ellos le hemos dicho que autorice que esa persona pueda votar allí. Tienen tiempo para hacerlo porque saben quiénes son. Tienen sus morceras donde votan, o sea, que eso no debe ser ninguna dificultad. Y ellos tienen una estructura como para poder... Diario político.